¡Mamame! ¿Por qué no le hagas el dinero? ¿Eh? ¡Vamos chingados! Nosotras vieron a banco mis 100 putos metros y me fueron a faltar con 90 mil pesos. ¿Eh? Y tú fuiste la que atendiste. ¿Eh? ¡Qué chingados! ¡Nadie me va a decir que yo traigo tanto dinero! ¿Eh? ¡Me hagas con el puto gerente porque yo quiero mi dinero! ¿Eh? No llevo ni 100 pinches metros donde me van a saltar y me dicen dame los 90 mil pesos que sacaste del banco. ¿Cuántos son los martes y nietos? ¡Ah! Pues entonces no sé quién chingados me vaya a pagar ese dinero. ¿Eh? ¿No tengo a mis 5 minutos aquí que salí? No, quiero hablar con el gerente. ¿Quién es el gerente? Pues quiero hablar con el gerente. ¡Esta puta de su puta madre la lo atendió! ¡Ni 100 mil oches metros! ¡Noventa mil! Todavía te estoy diciendo. Ahí todavía te estoy diciendo y se empiezan a reír. ¿Noventa mil pesos? ¿Y el marido no me dice dame los noventa mil pesos y se acaban de sacar del banco? ¿Eh? O sea, noventa mil baros ni 15 pinches metros a la gas. O sea, no mami. ¿Y cómo sabían que saqué los noventa mil? ¿Eh? 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 ¡Vean cómo es el banco! ¿Eh? ¿Eh? ¿Segena la pendeja? ¿Eh? 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 ¡Mamá! 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 Todos los pinches movimientos lo saben ellos, no les van a decir ellos. ¿Eh? Mi dinero... ¡Esta mamá está chingando! ¡Todo mi amor! ¡Mi familia pendeja! ¡Traigo dos ninjas! ¡Eh! ¡Mándas a los rateros! Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita la entiendo, déjamelo en la sesina y ahorita la entiendo. Desculpame, por no esperarme. Hace cinco minutos vine aquí al banco, saqué noventa mil pesos. No llevé ni nada a la gasolina cuando me he saltado. Y el ratero me dijo, dame los noventa mil pesos que acabas de salir del banco. ¿Quién más? ¿Eh? Llevamos cinco minutos, ni cinco minutos que salimos de aquí. ¿Cómo es posible que sus de esas arriesguen a mis dos niñas? Traigo dos niñas y el ratero llega con...